La nueva política de gratuidad Puedo Estudiar es el resultado del esfuerzo de los movimientos estudiantiles y profesorales quienes participaron e incidieron en su construcción. Se reglamentó en diciembre de 2023 y va a permitir que más de 800 mil personas accedan a la educación superior pública en el 2024. La nueva política de gratuidad Puedo Estudiar es algo increíble. Más que todo porque a nosotros hay algunos que no tenemos la forma, las cosas en casa son más difíciles. Por ejemplo, con esto es un barco menos que tenemos detrás de nosotros para poder que nuestras familias y demás sea algo más nutritivo, sea algo más tranquilo y que podamos disfrutarlo de una mejor manera. Esta iniciativa del Gobierno Nacional elimina las barreras que impedían el acceso a educación superior e incorpora por primera vez a las instituciones de educación técnica y tecnológica. Anteriormente acceder a una universidad, acceder a una educación superior era casi imposible. Entonces ahora con esa facilidad de la política de gratuidad Puedo Estudiar se te hace más fácil estudiar, prepararte y crecer como persona. Con la nueva política de gratuidad Puedo Estudiar no existe límite de edad o condición socioeconómica excluyente. En mi caso estoy muy feliz y realizada porque es la primera vez que entro a una universidad. Yo nunca he tenido la oportunidad de estudiar y estoy feliz. La nueva política amplía el acceso para incluir a ciudadanos extranjeros, madres cabeza de hogar, pueblos étnicos, personas con discapacidad y personas privadas de la libertad. Me parece que es un abre puertas para muchas personas. Soy de un resguardo indígena, la mayoría de las personas de este resguardo, pues no es que les interese mucho la educación superior, porque pues se enfocan como tal en las parcelas, en el trabajo en el campo y pues no les interesa tanto la educación superior. En este caso pues es una gran oportunidad que nos están ofreciendo. Con Puedo Estudiar avanzamos para que la educación superior pública esté al alcance de todas y todos. Colombia, potencia de la vida.